Gracias, Andrea. Bienvenido, Sebastián, también. Voy a compartir mis slides. Un gusto saludarlos a todos. Gracias, Carlos. Ahí vienen. Ahí están. Bueno, les comento un poco del contexto de este estudio y un poco cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Al final voy a comentar, pero les voy a aprovechar a recordar que en 2016, seguramente varios de ustedes recuerdan, hicimos un estudio también acerca de despliegue de hiperversión 6 en la región. En ese momento, a través de una alianza o un convenio con el Banco CAF, en el cual hicimos un trabajo de relevamiento en la región. En esas épocas que podíamos visitar gente de verdad, incluso visitamos a unas cuantas organizaciones de la región. Y habiendo pasado 5 años, o más o menos 5 años, nos surgió la inquietud de, bueno, ¿qué cambió en esos 5 años? Entonces esa, me estoy adelantando al final, es una de las respuestas que creo que este estudio, que está súper interesante, nos va a acercar y nos va a arrojar luz sobre. Yo voy a empezar repasando algunos números que sé que a todos les gustan, esto lo presento frecuentemente, estos los relevé ayer, así que son los números más frescos de todos. En la presentación de Sebastián hay unos números similares que naturalmente difieren un poco, porque esto va cambiando prácticamente que día a día, pero igual no se queden en los números exactos, sino que vean lo que es el contexto general del estado de despliegue de hiperversión 6 en la región. Entonces, voy a ir pasando rápidamente, una cosa que, esto lo encontré hace unos días y me pareció brillante, para dar un poquito de contexto. Esos dos clips que les puse ahí, son de un artículo de una revista que se llama Mecánica Popular, seguro muchos la conocen, o Popular Mechanics en inglés. Es artículo desde 1997 y pronosticaba la muerte de internet. ¿Por qué? Porque el esquema de direccionamiento de 32 bits es uno, como dice ahí, uno de los ejemplos más tangibles de cómo la internet está reventando en las costuras. Bueno, acá estamos, casi 25 años después, y no termino de reventar del todo, pero bueno, claramente hay determinadas cosas que se están resintiendo. Los números que les voy a mostrar ahora, esto es una cosa que me gusta recalcar siempre, y tiene que ver con qué quieren decir esos números. Informalmente la gente habla de tráfico. Estos números no representan tráfico en el sentido usual de volumen de información transmitido, medido en megabits o megabytes por segundo. Estos porcentajes que vamos a hablar ahora, tienen un significado que es el siguiente. Cuando hablemos de un X por ciento de adopción, no estamos hablando de que el X por ciento es de tráfico en megabits por segundo. Estamos hablando de que el X por ciento de los usuarios de esa población tienen capacidad de utilizar IPv6 si se les presenta contenido alojado en IPv6. Es clave entender esto, porque no se puede decir, y en la mayor parte de los casos no se cumple, de que si tenemos un país, por ejemplo, que tiene un 15 por ciento de adopción de IPv6 a nivel de usuarios, que el 15 por ciento del tráfico, medido en megabytes por segundo, y sí, que ven los operadores, es el 15 por ciento. Sorprendentemente, dependiendo del tipo de operador, el volumen ese de tráfico va a ser mayor que el 15 por ciento. ¿Por qué? Por el tipo de tráfico, el tipo de contenido que está alojado en IPv6, que es mucho video, muchas redes sociales, que están alojadas en sistemas que soportan IPv6. Acá tienen una descripción muy buena acerca de la metodología de cómo se mide. Es muy fácil, básicamente se le presenta con una distribución más o menos randómica a distintas poblaciones de usuarios, bloques de contenido, una parte que es accesible por IPv6, una parte que es accesible por IPv4, y una parte que es accesible por los dos. Y trabajando con esos datos, se puede llegar a estimar cuántos de esos usuarios pueden acceder a contenidos en IPv6. Entonces, bueno, vamos rápidamente a los números, que sé que a todos les gustan. Estos números han cambiado mucho en los últimos seis meses, sobre todo en los países que empezaron a aparecer acá. Si ustedes se comparan este slide con el mismo que presenté, creo que fue en octubre del año pasado, no, noviembre del año pasado, en un webinar, van a ver cambios bastante notables. Van a ver cómo el mapa de América del Sur, sobre todo, empieza a tomar colorcitos, aparte del rojo, que antes no pasaba, antes era más bien rojo con manchas verdes. Y lo que estamos viendo en América del Sur es que tenemos una serie de países ya con penetraciones significativas, de estos ocho primeros, que fueron los que me entraron en la tabla para que no quedaran muy chiquitos, el más bajo es Argentina, que tiene ya casi un 18%. Paraguay, que creció un montón durante 2020. Ahí hay una historia interesante, seguramente, de los desafíos que están enfrentando los operadores paraguayos. Está en un 20%. Perú, que retomó el crecimiento, después de haber sido el primero de todos, allá por 2013, y haber tenido unos años de estabilización, ahora retomó su crecimiento. Y bueno, los líderes ahí, que son Brasil y Uruguay, con ya penetraciones cercanas al 40%. Guyana francesa, lo pongo, bueno, está dentro de la región del Anglic, pero es un caso un poco diferente, porque en realidad el operador dominante ahí es France Telecom. Y, bueno, si es de la región o no, bueno, me pueden discutir si es un caso de éxito de la región o no. Bien, tengo dos menciones notables, que son Colombia y Bolivia, que también tienen penetraciones significativas, pero no me entraron en la tabla. Colombia también es uno que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, durante 2020. Y, bueno, va quedando solamente dos países en rojo. No voy a decir más. La resurrección de América Central y México, bueno, México sigue liderando. México tiene una penetración altísima en este momento, arriba del 40%. También ha crecido muchísimo y sigue creciendo muy rápidamente. Guatemala empezó a crecer rápidamente. Guatemala fue uno de los primeros despliegues en América Central, si no el primero. Pero durante mucho tiempo estuvo como estabilizado en porcentajes bajos y ahora empezó a crecer. Belice también. Honduras y El Salvador empezaron a tener algún síntoma de despliegue también. Caribe es tradicionalmente de la región donde nos cuesta más llegar por distintos temas. De hecho, ahí se puede hablar mucho de esto, de por qué por ahí no se lo percibe tanto como una necesidad acuciante y perversión 6 en las economías del Caribe. Está el caso de Trinidad-Tobago, que tiene una penetración bastante alta. Es un caso muy interesante en sí mismo, lo que pasó en Trinidad-Tobago. Y tenemos el caso de República Dominicana que tiene, que tiene algún despliegue que se está empezando a manifestar. Después tengo algunos países ahí que, bueno, están en la región geográfica del Caribe, pero no necesariamente están en la región del servicio de LACNIC. Después tengo un par de estadísticas más que son interesantes para los operadores. Y los que son operadores de ISP, sobre todo, se van a dar cuenta por qué esto es interesante. Que es que tiene que ver con esta gráfica. Y esta es una gráfica a la cual a mí, yo cuando relevé este número ayer, me sorprendió. Me sorprendió bastante y hasta les diría que me preocupó un poco. La tabla de enrutamiento de hiperversión 6 en este momento tiene 124.000 rutas. Para que tengan una referencia, la tabla de enrutamiento de hiperversión 4 tiene más o menos 860.000 rutas. O sea, durante muchísimo tiempo la tabla de enrutamiento de hiperversión 6 era marginal respecto a la tabla de hiperversión 4. Hablábamos tipo de 11.000 rutas en hiperversión 6 y 500.000 en hiperversión 4. Ahora ya hace varios años de que la tabla de enrutamiento de hiperversión 4 viene creciendo linealmente, mientras que la hiperversión 6 viene creciendo exponencialmente. Para que tengan una referencia, esto representa un crecimiento del 51% interanual. Es decir, a mayo del año pasado, esto era la mitad. Más o menos. Depende exactamente de qué día lo midan, pero el cambio es notable. Un crecimiento del 50% interanual, se dan cuenta que es mucho. Y esto tiene un impacto concreto que es en el tipo de routers que uno precisa para hacer full routing hiperversión 6 y hiperversión 4. En el caso de las asignaciones hiperversión 6 del ACNIC, esto viene creciendo mucho en las asignaciones que están visibles. Estas gráficas de línea azul son la cantidad de asignaciones y hiperversión 6 realizadas asociadas del ACNIC. Es decir, cada puntito, cada elemento, cada unidad de esa gráfica de la línea azul representa un asociado que tiene una asignación y hiperversión 6. En este momento son 11.519. Y esta línea roja es cuántas de esas asignaciones están visibles en internet. En este momento son el 55%. Entonces ahora, ya para ir cerrando esta parte introductoria, les quiero comentar cómo, digamos, por qué. ¿Por qué hicimos y encargamos un nuevo estudio? En realidad, ya les conté un poco el final de la historia. Queríamos ver cómo han cambiado o qué cosas han cambiado en estos últimos cinco años. Y en particular queremos entender ahora algunas cosas más específicas, que es queremos estudiar el comportamiento de los operadores alrededor del tema de despliegue y hiperversión 6. Motivos y barreras, es decir, aquellos que despliegan, por qué lo hacen. Aquellos que quisieran desplegar y no lo hacen, qué barreras tienen. Y eventualmente aquellos que no lo hacen por una decisión consciente, entender por qué no lo hacen. Porque eso es interesante también. Tratamos de identificar patrones o tendencias para poder eventualmente apoyarlas y tener una influencia positiva sobre las tendencias que ya de por sí empujan el despliegue y hiperversión 6. Estudiar casos de éxito, siempre hay cosas interesantes para aprender los casos de éxito. Y como decía al principio, comparar qué es lo que cambió de 2016 a hoy. Algunas de estas cosas no tienen correlato en el estudio del 2016, porque de hecho en 2016 no habían suficientes operadores con despliegue y hiperversión 6 en la región como para hacer algunas de estas cosas. Se darán cuenta de que no teníamos suficientes casos para poder identificar tendencias. Entonces teníamos casos de éxito aislados, de los cuales sí tratamos de aprender cosas. De hecho, si van a ver el informe que se presenta ahí, hay mucho material sobre eso. Pero ahora estamos en condiciones, y esto es una cosa muy positiva de la región, estamos en condiciones de poder identificar tendencias. Tenemos una población de operadores con despliegue y hiperversión 6 lo suficientemente rica como para identificar patrones y tendencias dentro de ella. Entonces, ahora sí le doy un poco la palabra a Sebastián, de Sensi Plus Consulting. Yo, un poco como acordamos con Sebastián, por ahí voy a ir recalcando algunos puntos y algunas cosas que me parecen particularmente interesantes. Así que, todo tuyo, Sebastián. Bueno, muchas gracias Carlos, y un saludo a toda la comunidad de LACNIC. Es un gusto estar aquí en este evento, en LACNIC 35, y la verdad que tiene una comunidad muy vibrante que pudimos... Bueno, además de que en mis roles anteriores he podido compartir mucho con distintos miembros de ustedes. Bueno, en este caso nos tocó entrevistarlos, y eso también nos permitió conocer a muchas de las personas que están detrás de lo que hacen, de cómo funciona LACNIC, y también los miembros que se benefician de todo el trabajo y de todas las capacitaciones y todo el soporte que da LACNIC. Nosotros de Sensi somos una consultora joven, y que estamos muy enfocados en estos tiempos modernos en trabajar contando también historias, apoyados en lo visual, y es a partir de ahí con el cual también tratamos de construir un poco y de entender en qué situación estaba IPv6 en la región, qué diferencias había con ese estudio de 2016, y que es un poco de lo que les voy a contar hoy. Y Carlos, te agradezco si mantenés tu micrófono abierto y haces comentarios, porque... Bueno, a ver, yo soy economista, y armamos todo un equipo donde había gente técnica, donde algunos de ustedes habrán sido entrevistados, y les agradecemos mucho también el hecho de haber participado y haber tenido predisposición a participar en las entrevistas. Pero le digo, naturalmente mi enfoque es más de economista, y creo que puede ser un aporte interesante, porque si se acuerdan, y aquellos que siguieron el estudio y cuando se hablaba del caso de despliegue IPv6 en 2016, uno de los temas principales era que se evaluaba el costo de despliegue IPv6. Y aquí le hemos dado otra vuelta que van a ver, y que no les quiero anticipar a partir del estudio. Así que bueno, Carlos les comentó lo que es algunos de los objetivos que teníamos para este trabajo. Uno de esos era mostrar cuáles son las tendencias actuales del despliegue, y el despliegue IPv6. Luego cuál es segmentar y tratar de identificar los motivos y barreras no despliegue, o incentivos que podían tener aquellos operadores hoy desplegando IPv6. Van a ver ahí también una clasificación de los distintos perfiles. Luego hacer un análisis económico, comparativo de los clasos de desplegarlo o no desplegarlo, y luego identificar algunas conclusiones y líneas de trabajo. Y vamos acá a las estadísticas. Y una de las cosas que se traslucen en los números que también Carlos les comentó antes, es también cómo impactó la pandemia. Y verán que el año 2020 fue un año bisagra, porque van a ver ahí un golpe, un salto casi de precipicio, en la cantidad de IPs asignados. Y esto Plaknik lo ha alertado suficientemente, que el 19 de Amosto, por ejemplo, anunció que entregaba la reserva de los últimos bloques disponibles de IPv4. Lo cual marca, por un lado, la alta demanda de IPs durante la pandemia, que tuvo y que trajo los usos de educación, de mantener el trabajo remoto también. Y también el crecimiento y el auge que están teniendo los desarrollos, y cómo se están acomodando los proveedores de Internet para sostener esa demanda. Y que el agotamiento de IPv4 requiere evaluaciones un poco más serias de políticas a largo plazo de las empresas. Pero bueno, vamos a ver qué tipo de empresas son y cómo eso lo ven. Y acá están las estadísticas desplegadas, quizás no son las últimas, son a fines del año pasado, donde pueden ver ahí cómo están los países y también las regiones. Quizás lo que valga a recalcar es la relación de cómo está Sudamérica, que está ahí apenas debajo del promedio mundial. El promedio mundial es del 28% cuando relevamos esto. Y tenemos algunos países como Uruguay, Brasil y Ecuador que están por sobre ese promedio. Lo mismo que México. Que está muy por encima de ese promedio. En torno, para clasificar lo que es el comportamiento de los operadores, nos perdimos la posibilidad de ir a visitarlos. Y que por ahí haber hecho las entrevistas un poco más enriquecedoras, nos tocó hacerlos de manera virtual. Y entrevistamos a 25 operadores, especialmente los de mayor tamaño. Pero también entrevistamos a varios proveedores de contenido y plataformas. Y lo que tratamos de evaluar fue, bueno, si desplegó o no desplegó IPv6, si tiene asignado IPv6 o no tiene. Y tratar de recolectar la información comercial. Bueno, si era posible también ver cuál es el ingreso medio por usuario. O información técnica de cómo serán los factores de decisión y alguna de las políticas internas de la empresa en relación a cómo manejar el tráfico y los usos de las direcciones. Lo que encontramos es que ha habido un crecimiento de IPv6 y que se evidencia en esa evolución de las estadísticas que ustedes pueden ver. Creo que nosotros lo denominamos más como una actualización que podría llamarse orgánica. Y que no tuvo que ver con desarrollar un caso de negocio que involucre un costo incremental significativo. Entonces eso es un cambio de visión de lo que se tenía antes. Y ha sido orgánica porque, bueno, se ha podido sortear. Ha habido renovación orgánica de los equipos y actualización tecnológica que fueron incorporando IPv6 y que se fue haciendo de manera paulatina. A partir de las actualizaciones del backbone, del transporte y de la agregación. Y también a partir del manejo de la red interna. Pero no fue como una prioridad específica, sino que se fue dando de una manera natural. También a partir del uso de dispositivos, cámaras, celulares, consolas, o de juego, smart TVs y computadoras. Que, bueno, ahí tenemos una división un poco más de asimetrías en torno a que los de renovación más continua o más corta en el tiempo, sí ya venían compatibles con IPv6, pero no tanto a aquellos que, por ejemplo, encontramos muchos Smart TV que todavía funcionan con IPv6. Perdón, IPv4. Y después en lo que hace al soporte, en un principio los proveedores, el nivel de los proveedores regionales, era inadecuado, pobre. Hoy muchos de ellos también proveen capacitación para que los proveedores de internet puedan acomodar y dar soporte técnico a estas nuevas demandas. Lo mismo con la atención al cliente. Además, obviamente, de todas las actividades de capacitación que ha hecho el ACMI. La adopción de IPv6 depende, entre otras cosas, de la capacitación y de la capacidad de los dispositivos para utilizar el protocolo. Ahí vemos cómo, como les decía antes, hay marcas de televisores o de Smart TVs que solo recientemente, de hace dos años para atrás, vienen siendo compatibles con IPv6. Y lo mismo con consolas de juegos. Hay dos marcas que todavía no son compatibles con IPv6. Sin embargo, otros dispositivos, ya más los que tienen que ver con los inteligentes del hogar, los smartwatches o wearables, esos ya están mucho más acomodados y adaptados. Pero una de las cosas que vale señalar es que aún se pueden encontrar muchos terminales para el usuario, CPE, que solamente son compatibles con IPv4. Que obviamente son más económicos, pero hoy no son demandados. Uno de los drivers que encontramos para el crecimiento y que actúa como un incentivo para el despliegue de IPv6 es el crecimiento esperado de Internet de las Cosas, que también viene de la mano de 5G, saben que es uno de los pilares de 5G, y también lo que es el gaming. Ahí el gaming tuvo un crecimiento explosivo durante la pandemia. Porque América Latina y el Caribe fue una de las regiones que más crece. Incluso está ahí, por debajo de la lista de Nordáfrica. Y hay apps que no funcionan, cambiando sesiones breves, y clientes empresariales que tienen incluso desarrollos propios. Y es algo que además demandan los clientes corporativos. En el caso de Internet de las Cosas, todavía las proyecciones indican que va a haber 1.200 millones de dispositivos conectados para 2025, sin embargo, todavía eso está en el leve. Es decir, IoT no explotó. Pero se espera que en algún momento se dé, como pudo haber sido en su momento lo que tardó en desplegarse los medios de pago electrónicos. Los que están mirando a la industria ven estos saltos, pero todavía no han sido masivos. Y eso, por ejemplo, en el caso de 5G, también vemos que 5G recién a fines de este año va a ser desplegado en la región en un par de países. Así que todavía falta, como para que esto tenga una masividad que involucre un salto también cuantitativo en la cantidad de tráfico y el ejecutamiento de Corinto y de 6G. En las entrevistas lo que nos permitió hacer es clasificar a los entrevistados y lo hicimos en esto de 4 cuadrantes. En este esquema de 4 cuadrantes donde pueden ver por un lado en el eje horizontal lo que son aquellos que tienen disponibilidad de direcciones de IPD4 y donde aquellos tienen un crecimiento alto de negocio. Obviamente los operadores grandes entrevistados que se encuentran en ese cuadrante gris oscuro verán que ahí hay una alta concentración que son aquellos que están creciendo que tienen una alta demanda y que estiman un crecimiento alto y que ya agotaron sus direcciones de IPD4 con los cuales son los que están impulsando ese crecimiento de adopción de IPD6. Vemos ahí muchos operadores de Brasil incluso también muchos operadores pequeños de Brasil. Lo que pueden ver en el cuadrante de gris claro ahí tienen algunos que le llamamos despliegue optimizado aquellos que no están creciendo tanto entonces mediante soluciones como carrier grade de carrier grade NAT o de dual stack pueden sortear sus demandas de direcciones e incluso reutilizarlas de IPD4 y algo parecido son lo que pueden ver ahí en ese cuadrante violeta inferior derecho donde jugadores que poseen un crecimiento vegetativo y que actualizan equipos pero lo hacen por recambio aun cuando poseen disponibilidad de las dos cosas es decir ahí vemos que hay algunos jugadores que digamos podemos decir que su negocio no está en su punto álgido y que bueno no se crea un caso de negocio para poder hacer una inversión mucho más importante en en despliegue de IPD6 bueno después también tenemos algunos casos de no despliegue que pueden ver ahí en Venezuela quizás vale la pena hacer un deep dive o ponerle la lupa al caso este de despliegue agresivo de algunos operadores de Brasil donde vemos ahí algunos factores habilitadores que obviamente están creciendo mucho tienen falta de direcciones de IPD4 y que ha sido fuertemente impulsado en la pandemia han necesitado de hacer actualizaciones tecnológicas para acompañar ese despliegue y los desarrollos de Carrier Grade NAT y de soporte de calidad este bueno lo han podido lograr con menores costos y lo han han podido migrar a IPD6 de una manera exitosa ahí hay otros factores aceleradores desaceleradores que han jugado en contra es que la infraestructura para entregar 100% de las direcciones IPD6 los clientes no están preparados aún y hay mucho todavía y todavía no hay mucho tráfico en IPD6 también que poseen capacidad para tener clientes corporativos en IPD4 que no despliegan IPD6 y que algunas de las aplicaciones o dispositivos como les comentábamos antes no están habilitados para operar con cargo de Green Night como les decíamos algunas consolas de juego Smart TV o cámaras de seguridad por lo cual no todo el contenido que producen es accesible en IPD6 ahora pasemos a lo que es el análisis económico y para estudiar un poco los incentivos del despliegue y a diferencia del modelo que se hizo en 2016 tratamos de relevar distintas variables pero nos parecía que el elemento dinamizador para el despliegue con IPD6 iba a estar dado por los flujos el valor presente de los flujos de ingresos que podía representar desplegar IPD6 versus el valor presente de los flujos que podía representar mantenerse con IPD4 y soportarlo vía el NATE o con soluciones de dual start y a partir del relevamiento de todos los datos que pudimos tener de algunos de los operadores y la idea es que esto sea un elemento que permita a cada proveedor de internet categorizarse esto va a estar disponible más adelante para introducir todas las variables de entradas y para ver en qué situación se podrían catalogar o clasificar las empresas ante el desafío de hacer este tipo de inversión lo que vimos es que relevando también el uso de dual stack y de carrier Gainat sin desplegar IPD6 y el flujo que tienen hoy sus CPS sustituidos o nuevos y los ingresos y los costos de inversión lo que vemos es que en la medida en que obviamente lo que está en el denominador supere el valor presente de seguir mantenerse con IPB4 va a representar una posibilidad de ingresos perdidos para aquellas empresas que no lo hagan y que no puedan soportar esa demanda de crecimiento potencial de clientes así que si esto si lo trasladáramos a un mapa de sensibilidad lo podemos ver más o menos de este modo si tuviéramos ahí la demanda y si la demanda cómo crece la demanda van a ver ahí que va de menos 5% al 25% es decir si la demanda crece un 25% el despliegue digamos ahí es tiene un elevado crecimiento de clientes hay baja disponibilidad de IPv4 y hay baja disponibilidad de IPv4 bueno es obvio que el caso es verde y ahí el ratio es más alto es superior al 1.15 y ahí es el caso de IPv6 es muy alto y quien maneja la red tiene que ir al CFO o al financiero de la empresa armar un caso de negocio porque esto está afectando el crecimiento orgánico incluso la adopción de clientes si la disponibilidad de IPv4 es media o baja bueno ahí hay espacios más mezclados puede ser un punto de equilibrio y consideramos punto de equilibrio donde el flujo potencial de obtener clientes de incremento de ingresos está entre el cero y el 10% mayor al de mantenerse con IPv4 y obviamente aquellos que tienen bajo crecimiento y todavía tienen disponibilidad o baja o media o alta incluso menos del 5% verán que el ratio va a ser menor a 1 es el color rojo y ahí es donde no hay incentivos para pegar ese salto si esto lo pusiéramos en términos de los distintos escuadrantes que les mostramos antes y espero que esto no los confunda pero para que ven ahí el gris oscuro el despliegue agresivo donde hay un potencial alto y el crecimiento de negocio es alto van a ver que los ratios dan verde oscuro o verde claro es decir el potencial de crecimiento de la demanda pone de manifiesto la necesidad de despliegue de pv6 si nos vamos al cuadrante de abajo el cuadrante de gris ahí vemos que como crecimiento comercial es poco significativo van a ver ahí que predominan más los escenarios de rojos o amarillos o verde claro donde el despliegue donde bueno se va a tratar de demorar el despliegue pv6 porque todavía hay disponibilidad de direcciones de ipv4 o se va a tratar de reciclar en el caso del cuadrante violeta y bueno también es obvio que no existe una necesidad de despliegue porque sobran direcciones sobra capacidad todavía ipv4 incluso y si la empresa no está creciendo esa es un poco la situación entonces ya para ir haciendo algunas comparaciones de como digamos algunos de los elementos que encontramos entre un estudio y otro lo que podemos ver es que en términos de aspectos técnicos y operativos bueno teníamos para el 2016 que había muchos CPEs que no eran compatibles la infraestructura tenía sufrida de digamos de problemas para llevar adelante esa transición había dificultades de despliegue y de operación los usuarios por dirección de ip4 había un máximo más o menos de 10 y el equipamiento de red y terminales bueno no soportaba ipv6 hoy ya para 2020 perdón 2020 se vio que la digamos la complejidad de la transición no era tan alta la disponibilidad de equipo de red fue mejorando obviamente la capacitación rindió sus frutos el know-how y también la actividad de los proveedores promoviendo conocimiento de cómo implementarlo también lo mismo para dar soporte a los clientes y a los proveedores y luego este bueno ya había mucho más saturación de cantidad de usuarios por dirección ipv4 si vemos a temas de negocio bueno ahí se evaluaba que el costo de despliegue ipv6 podía ser alto que los miembros que no eran grandes y no tenían así había muchos miembros grandes que no tenían asignaciones ipv6 hoy hay varios que en su mayoría tienen solamente algunos casos especiales y justo tengo el taladro de la construcción del lado de mi casa activo en este preciso momento nos pasa todo nos pasa todo acabo de poner para es inevitable suele suceder en el momento indicado bueno teníamos falta de conocimiento y algunos aspectos del negocio que bueno los precios de ipv4 ahora bueno también tienen un mercado secundario y pueden ser mayores bueno tenemos también un crecimiento de clientes por pandemia y un mayor know-how no sé Carlos si querés intervenir vos mientras el taladro se calma es igual creo que si me preguntás a mí creo que este slide es probablemente una de las cosas más interesantes del estudio porque de hecho resume lo que es este estudio y lo que es la comparación con los hallazgos de 2016 y hay algunos detalles de evolución interesantes como el hecho de que en 2016 de hecho era difícil estimar hacer una comparación por ejemplo con el tema de los mercados de hiperversión 4 porque esos mercados no estaban del todo maduros cinco años después esos mercados que más allá de que muchos no nos gusten existen o pueden no gustarnos existen son mercados más maduros y tienen precios más estables entonces es una comparación que es viable de hacer de hecho desde un punto de vista empresarial es una comparación que tiene todo el sentido si tengo una posibilidad de estirar la vida del recurso que estoy usando ahora versus la necesidad de implementar algún negocio tengo que hacer una comparación de las dos cosas que avanza el tiempo naturalmente se va yendo hacia que me empiece a convenir desplegar y de hecho eso se observa un poco entre los dos estudios el tema de también naturalmente en 2016 muchos manifestaban no sé si llamarle temor o cierta aprehensión al hecho de desplegar un protocolo en el cual quizás no están familiarizados o necesitaban entrenar personal etc naturalmente cinco años después eso si bien sigue presente no lo es tanto no parece tan dramático como parecía en 2016 creo que son en cierto sentido evoluciones esperables pero que es bueno que las podamos observar en la práctica porque más allá de que fueran esperables en realidad no estaba escrito en ningún lado de que efectivamente fueran a ocurrir no sé si se calmó el taladro y quiere seguir o si no sigo yo si verán que tengo todavía ahí estoy viendo a ver si se calma o no se calma pero gracias Carlos de actuar de manera subsidiaria aquí tenemos para presentarle algunas lecciones aprendidas para vincular lo que es el tema del crecimiento del caso de negocios la implementación y de los y bueno voy a tratar de seguir a pesar del ruido bueno pero esas son las cosas que tiene el teletrabajo y a ver especialmente si te toca un edificio al lado en construcción bueno lo que vimos es que el caso de negocio depende del perfil obviamente del operador y es importante tener la segmentación clara no todo es lo mismo y entender cuál es la proyección de crecimiento de demanda es fundamental por eso es que es importante a la hora también a la hora de hablar del manejo de la red todos sabemos lo que es un presupuesto de cómo se maneja la red y cómo lo maneja el equipo de red con su presupuesto actual o si realmente tiene que hacer un caso de negocio y llevarlo al financiero de la empresa y que eso y generalmente eso tiene que en cualquier como funciona en cualquier empresa hoy bueno uno tiene que mostrar cuál es esa proyección y por qué la empresa debería invertir en esto y bueno lo que vemos es que todavía esto no llega al nivel de C-Levitts porque todavía no es parte de una estrategia más allá de lo que es el recambio tecnológico normal sin embargo el crecimiento de la demanda está ahí está ahí y si bien algunas cosas como decíamos no explotaron hay un crecimiento orgánico y la pandemia también lo está demostrado y el límite de direcciones ya se ha llegado con lo cual el caso de negocios está y es por eso que vamos a poner a disposición este modelo para que pueda ser de utilidad para todos los equipos y para todas las empresas participantes del ACNI para evaluar un poco también cuáles van a ser sus inversiones futuras y su proyección en términos de implementación lo que vemos es que la convivencia de los dos protocolos va a seguir hacia adelante la optimización del uso de direcciones de IPv4 pero va a haber cada vez más contenidos que van a impulsar la necesidad de utilizar IPv6 obviamente todos aquellos servicios como decíamos el gaming que requiere mucha más baja latencia o nuevas soluciones de internet de las cosas de emisión crítica o soluciones industriales obviamente ya van a venir preparadas para eso y las empresas que quieran abastecer al mercado corporativo sí o sí van a tener que estar haciendo este tipo de inversiones y lo que es el término de costos bueno los costos alocados para IPv6 ya se han demostrado que no son significativos y que se licúan a partir del potencial de ingresos que significa que significa poder atender mucho mejor esa nueva demanda finalmente y para cerrar las barreras de pliegue que vemos en última instancia están relacionadas mucho tiene que ver con el desconocimiento de los usuarios porque no esto no necesariamente es visible para todos los usuarios y bueno por un lado tenemos que siguen existiendo dispositivos del lado del cliente final que obligan al uso de dual stack y esto hace que a veces el tráfico se tenga que amputar por más que el contenido está generado para IPv6 se tenga que amputar a IPv4 de una manera preventiva también que haya dispositivos de menor valor funcionando que solo soporten IPv4 y que todavía haya algunos generadores de contenidos y plataformas que trabajen con el protocolo anterior en términos de requerimientos de los clientes lo que vemos es que no hay mucho requerimiento de los clientes porque a excepción de aquellos especializados porque algunos de los beneficios que tiene IPv6 no son percibibles así al ojo del usuario si no son aquellos especializados o que requieren alguna o que tienen una visión de seguridad mucho más importante ahí sí me dejás comentar sobre eso porque ese es un punto muy interesante y que muchas veces nos ha llevado a una discusión circular sobre los incentivos para el despedir IPv6 que es la preocupación de los operadores de decir mis clientes no me lo piden y ahí conozco una persona que lo resumió en una frase muy buena que es bueno en realidad los clientes tampoco nos pidieron IPv4 es decir al cliente no le importa el cliente lo que espera es un servicio con determinadas características y lo que ocurre con IPv4 y IPv6 es que a medida que el agotamiento de IPv4 empieza digamos a morder más fuerte se hace difícil mantener las mismas características de la internet que conocemos en IPv4 que en IPv6 ¿por qué? porque tenemos que volcarnos hacia tecnologías que nos permiten compartir numeración IPv4 pública que necesariamente que no son gratuitas no son gratuitas en el sentido no es que el servicio es el mismo el servicio no es el mismo tiene más retardo tengo la cantidad de puertos restringida o sea por algún lado tengo que agregar restricciones para poder compartir direcciones IPv4 pública entonces los clientes no piden IPv6 eso es cierto pero en realidad lo que los clientes piden después es otro tipo de cosas que es en realidad quiero un servicio igual al que tenía antes no quiero ir perdiendo características del servicio y acá vuelvo o vuelvo a comentar el tema del gaming porque es una cosa que ha aparecido varias veces de hecho algunos de ustedes quizás estuvieron conectados al Peering Forum el lunes en el Peering Forum hubo un panel sobre gaming en particular en el cual surgió el tema IPv6 y efectivamente el tema del retardo por ejemplo del gaming es una cosa fundamental que a ellos les preocupa y hay empresas que están invirtiendo de hecho bastante en lograr tener caminos de red bastante limpios sin nuts etc para justamente no caer en el problema este del delay y para ellos es importante contar con hiperversión 6 adelante Seba perdón después le damos tiempo al del taladro que no bueno a ver con esto estamos ahí a ver en temas de faltas de incentivos también lo que vimos es que han habido algunas bueno regulaciones que han sido que han ayudado no todos los gobiernos tienen la misma visión para estimular esto obviamente los clientes de gobierno han sido han podido ser un gran impulso lo vimos en Ecuador lo vimos en en Colombia donde se ha establecido que todo digamos el gobierno migre digamos y que todas soluciones se desarrollen a través de IPv6 pero bueno no todos los países es así lo vemos en Brasil también bueno que es uno de los países que está más más alto en cantidad de penetración que bueno que sí han tenido un impulso que ha sido regulatorio tanto sea por regularlo o por crear incentivos para eso así que bueno eso es un poco el trabajo que hemos hecho obviamente es mucho más extenso y tiene muchos más detalles también en las entrevistas cualitativas con algunos de los proveedores de contenido y las plataformas también más conocidas como Google Facebook Netflix y Akamai y otros todo esto es un material que va a estar disponible mucho más adelante y que bueno espero que les haya resultado interesante bueno muchas gracias Sebastián espero que les haya resultado interesante nos quedan minutos para preguntas y veo que hay unas cuantas así que le doy paso a nuestro secretario de Q&A para que nos vaya administrando las preguntas bueno gracias hay una primera pregunta de Ramón Flores creo que es para vos Carlos que dice Nicaragua también tiene despliegue y anuncio de IPv6 porque no aparece en su tabla Ramón yo ya le había visto la pregunta y fui a ver y primero felicitaciones por quienes estén haciendo el despliegue el tema es que no aparece en mi tabla porque si bien es cierto no lo mencioné yo trato de incluir aquellos países que tienen al menos el 1% de sus usuarios en IPv6 y el último número que tengo de Nicaragua es 010 lo cual no quiere decir que no estén trabajando y seguramente se va a notar generalmente hay un retraso entre que los despliegues ocurren y que las estadísticas los detectan así que quizás para la próxima instancia de esta presentación lo podamos poner bueno hay una pregunta de Marcelo Oliveira que dice en primer lugar felicitaciones por la perfecta presentación en su opinión ¿cuál es la mayor resistencia general a la adopción de IPv6 en el mundo? la verdad que el mundo me queda un poco grande yo preferiría comentar un poco sobre lo que conocemos más que es la región nuestra es interesante pensar en el mundo igual que nos permite compararnos y aprender cosas de todas maneras creo que en el último slide de Sebastián quedó en el penúltimo sobre todo quedan marcadas algunas de las cosas que siguen siendo barreras en términos de por un lado la percepción de necesidad que varía de operador en operador hay operadores que los tienen que la tienen esa percepción de necesidad y otros que no por distintas razones y todas son válidas no sé si querés agregar algo a eso si yo lo que diría es que no veo no vemos resistencia sino que falta de incentivos es decir si tu negocio no crece o sea no querés invertir en nada básicamente lo que querés es achicar costos y se hacen barridos para ver si bloques de IPv4 se están usando o no y se rehusan y a través de dual stack o de carrier grade nut digamos uno puede ir manejando digamos las actualizaciones si tu negocio está creciendo la verdad que el incentivo está ahí y si uno se quiere diferenciar en el soporte y en la oferta que hace a los clientes me parece que es fundamental entonces no diría que hay resistencia sino que hay falta de incentivos y ya les digo muchos hoy el digamos el equipo de red o la división de red dentro de una organización de un proveedor no encuentra todavía el caso de negocio para levantar la mano e ir al financiero y decir tenemos que hacer una inversión masiva bueno para eso está un poco este modelo para evaluarlo y para ayudar a esas áreas técnicas para llevar ese caso y siempre hay que llevar un caso de negocio porque si no el financiero no te da plata la plata si no se sostiene todo con el presupuesto normal hay una cosa que me gustaría agregar a eso que es cuando hablo de las distintas realidades a mi me gusta comparar mucho por ejemplo en cierto sentido la realidad argentina puede ser un poco la uruguaya con que deriva ahí tiene determinadas variaciones y por ejemplo lo que fue la realidad de Perú porque Perú fue el primer despliegue grande de la inversión 6 porque las realidades de los mercados son muy distintas de hecho el mercado de banda ancha en Argentina el mercado de acceso a internet se saturó mucho antes que se agotara la inversión 4 entonces estás en un mercado saturado en el cual básicamente los usuarios hay un crecimiento vegetativo con el crecimiento de la población y después hay usuarios que se van de un operador a otro pero en definitiva el parque de usuarios es más o menos estable distinto es cuando vos tenés una economía que se desarrolla tardíamente y que de repente hay un montón de gente que tiene el acceso a internet entonces tenés que darle acceso y ya llegaste tarde al reparto de IPs entonces te ves enfrentado en una situación en la cual tenés que solucionarlo de alguna forma Gracias hay una pregunta de Eduardo Preve que dice tienen un estimativo de costos de despliegue de IPv6 en un ISP y cómo recuperaría la inversión ¿estudiaron un plan de negocios en ese sentido más allá del aumento de usuarios finales o de consumo de tráfico? A ver evaluamos muchas variables pero es muy difícil porque la variación de tamaños es muy digamos es muy significativa es decir es muy asimétrico por eso necesariamente teníamos que segmentarlo y vimos distintos números y estimamos pero a ver nunca tuvimos los números completos de una empresa porque además son propios de cada empresa y tampoco los vamos a divulgar lo que sí el ejercicio va a estar y va a estar disponible y LACNIC tiene toda la intención de ponerlo online como hizo con el modelo de 2014 para que ustedes puedan jugar con esas variables que pusimos ahí Gracias Recuerden que si tienen preguntas las pongan en la sección de CUIA en preguntas y respuestas porque no estamos dando la palabra en esta sesión Hay una pregunta de Maximiliano Colus dice perdón si mencionaron esto antes me pude unir recién en mi país me encuentro como barrera que los ISPs son quienes no nos dan el servicio en esos casos solo nos queda caer en los túneles o hay algo para incentivar a los ISPs para que lo implementen y agrego si mi ISP quiere implementar pero el upstream no lo implementó ¿qué suelen hacer ahí? Es buena esa pregunta Maximiliano no hay muchas herramientas de hecho estoy seguro que es la realidad de muchos o fue la realidad de muchos de los que estamos conectados a esta sesión yo tenía una rutina de hecho la tenía en el calendario de una vez por año quejarme con mi ISP para que mi implementaría para ver sus seis por Twitter y siempre me respondían lo mismo que lo estaban estudiando eventualmente lo hicieron pero no hay mucha otra cosa si uno tiene es distinto si uno es por ejemplo un cliente corporativo en ese caso ahí si uno puede ir con el ejecutivo de cuenta y presentar un caso un caso de negocio decir mira yo necesito este servicio para poder lograr tal cosa justamente nuestro secretario de Q&A Guillermo en uno de sus roles anteriores hizo exactamente eso y para mi siempre fue un caso muy interesante bien bueno ya estamos en el tiempo así que no sé si quieren una pregunta más hay un comentario de Eduardo Preven nada más que dice por eso insisto no debería ir el equipo técnico al CEO con un plan de negocios para desplegar IPv6 creo que eso quizás pueden comentar es interesante Guillermo tenemos tiempo para unas preguntitas más si quieren si es interesante sobre eso que dice Edu me parece bien es interesante lo que decís Eduardo ahora habiendo sido equipo técnico de un ISP mediano grande uno generalmente tiene muchas batallas para ir a pelear con el CEO con el CFO entonces uno las elige cuidadosamente y en algún momento la IPv6 pasa a ser relevante pero no necesariamente uno tiene que aprovisionar ancho de banda internacional tiene que comprar peering tiene que hacer un montón de cosas y bueno y necesariamente desde el punto de vista de uno como equipo técnico y tenés que elegir en qué orden querés pelear esas cosas sí y bueno y para eso también está este modelo para ayudar a llevar ese caso de negocio al CEO al financiero estimar la demanda de los clientes y digamos también qué clientes se van a perder a ver por darle soluciones subóptimas como es sortearlo a través de Cargill de Great Map es una solución subóptima es decir funcionar va a funcionar pero quizás nuestra competencia va a estar dando mejores soluciones que nosotros entonces esos son argumentos que por ahí le pueden resonar a alguien que tiene que hacer una inversión que está por encima de lo que es la inversión tradicional de que se invierte en la red bien hay una pregunta un comentario Jordi Palette tenía varias observaciones pero las haré al ver el estudio completo o si hay un email de Sebastián se las puede enviar a él directamente quizás nos podés dejar el email en el chat Sebastián sin embargo tengo una muy importante que no sé si se ha tenido en cuenta y es que el coste del despliegue no es el mismo si en lugar de dual stack es IPv6 only con IPv4 as a service es no sé exactamente a qué te referís con IPv4 as a service Jordi si son las ofertas estas de proveedores lejanos en las cuales te hacen una especie de Dan64 inverso en Estados Unidos o cosas por el estilo y no son muy prácticas en la región y de hecho creo que ese mercado no va a ir a ningún lado me parece de hecho hay al menos conozco dos personas que estaban en eso y lo abandonaron si vos decís IPv4 as a service dentro de tu propia red ahí sí ahí puede haber algo pero me parece que está bueno para seguirlo conversando y ahí les puse ah bien ahí está correcto ahí está el comentario sí exactamente Jordi no es el mismo lo que pasa es que hay que resumir la información de alguna forma y estoy de acuerdo que eso sería un detalle donde uno podría llegar a hilar más en ese análisis económico si me permitís Carlos agregar algo ahí un comentario el estudio se basa en entrevistas con operadores de la región y en lo que y en las conclusiones de lo que los operadores están haciendo y en los operadores que se entrevistaron en este estudio ninguno está desplegando esas tecnologías ni MAP ni 464XLAT sí están desplegando Dual Stack con Carrier Gainat por ejemplo pero no no IPv4 as a service por eso el estudio está basado en eso más que nada correcto bueno creo que ah sí tenemos uno de IRP One quién es bueno quizá esto es para Oscar quién es el responsable de verificar el despliegue y aplicación de IPv6 en cada país me imagino respecto a tus estadísticas claro respecto a mis números en realidad no es que haya una organización cuya responsabilidad consiste en verificar el despliegue sino lo que lo que hay es hay distintas estadísticas y métricas que se pueden encontrar en internet hay ahora estás muy sensible a la metodología la medición de la adopción de IPv6 y qué pasa sin irle a preguntar a cada uno de los operadores cuántos usuarios tienen IPv6 es muy difícil saberlo muy difícil entonces cualquiera de estas metodologías tiene limitaciones importantes qué es lo que hace en particular esta que es la que implementa Penic que se ha vuelto más o menos la referencia de todos usa los avisos de Google porque los avisos de Google se ven en casi todos lados y se puede controlar o tener una cierta control sobre la distribución de esos avisos no es perfecta por ejemplo se sabe de que por ejemplo subestima los despliegues móviles porque en los móviles muchas veces no salen los avisos y en ciertas regiones del mundo por alguna razón Google está bloqueado también subestiman la presencia la presencia y progresión de esas regiones no hay metodología perfecta y de hecho uno a veces recurre a otros proxys o otros indicadores para tener alguna información complementaria pasa también de que uno muchas veces va por ejemplo a las estadísticas estas de Penic y ve un número y va por ejemplo a las estadísticas de Akamai y ve otro número pero pasa que hay que saber bien qué es lo que quieren decir exactamente qué es lo que quieren decir no es fácil y no es que haya alguien responsable de hacer eso sino que bueno hay una serie de iniciativas para tratar de medir y entender el fenómeno bien vamos con la última de Mark Urban puede ser que haya una proporción importante de equipos técnicos que ni siquiera tienen incentivo para ir al CEO con un plan de negocios para IPv6 y si es así por qué se da solo por desconocimiento esa creo que es para vos Sebastián a ver las entrevistas nos pasó que estaban todos al tanto quizás porque entrevistamos más operadores más grandes y los equipos técnicos me parece todos quieren tener la mejor performance no creo que ninguno sea un equipo técnico que sea digamos en esto complaciente me parece que en particular aquellos que están vinculados con con LACNIC y participan y entienden digamos la evolución de hacia dónde va todo bueno entienden la importancia de emigrar hacia IPv6 no nos pasó encontrar algunos que no tenían ese sentido para ir al CEO y llevar este caso sin embargo la mayoría de los casos es que todavía todos o varios lo estaban pudiendo sortear por las circunstancias que tenían actualmente yo si me permiten complementar con eso tenemos en LACNIC una experiencia anterior al estudio de 2016 que fue una serie de reuniones que organizamos en 2014 para ir a avisarle a la gente concretamente que la primera fase de agotamiento de la educación 4 comenzaba en 2014 y en esa época sí había desconocimiento de hecho había gente que se quedaba mirándonos con cara grande así diciendo cómo se acaban de verdad pero bueno eso fue hace 7 años y naturalmente la gente ahora ya sabe y lo tiene presente creo que ya en sí desconocimiento prácticamente no hay lo cual es una cosa buena gracias 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 gracias